¡Diálogo urgente! Bueno, don Melanio, el PLD está en el ambiente con el tema de la renuncia primero de Francisco Javier y bueno, las conjeturas que han salido a partir de ahí. La realidad de la renuncia y cómo a partir de ahora entonces ustedes venderán al candidato. Bueno, sobre la renuncia del compañero Francisco Javier a la coordinación de campaña, yo no voy a hablar porque ya habló el candidato presidencial Aver Martínez. Igual que él, lamentamos porque innegablemente que es un activo importante por su experiencia, pero sí debo decir que Francisco Javier es un PLDista, se queda en su partido y estará participando de alguna manera en la dirección de campaña de nuestro candidato Aver Martínez a partir de la liberación dominicana. Y quizá podamos sí hacer algo de historia respecto a la situación en que nos encontramos hoy, cuáles son los retos que tenemos por delante. El 17 de octubre del 2022, es decir, del año pasado, un día después de la consulta ciudadana que hizo el Partido de Liberación Dominicana para identificar su candidato, porque no elegimos el candidato, eso tendría que hacerse en octubre con el Congreso Elector o lo que llaman otros partidos convención de delegados. Nosotros identificamos a un candidato porque innegablemente que llevábamos desventaja cuando las encuestas se hacían con un candidato indiscutido e indiscutible de la fuerza del pueblo, un candidato que es un presidente en ejercicio del PRM y entonces en el caso nuestro no había un candidato identificado. Teníamos que identificar a esa persona y fue lo que hicimos el 16 de octubre, es Aver Martínez Durán. El 17 de octubre Aver marcó en una encuesta que organizamos con una muestra bastante representativa en todo el país, marcaba 35%. ¿Eso fue a qué fecha, en octubre? El 17 de octubre, el presidente Abinader marcaba un 37% y el expresidente Fernández estaba un 17%. Eso, octubre del año pasado. ¿Qué acontece a la fecha? Se han sucedido innegablemente hechos, incidentes que no facilitaron el poder unificar la candidatura de Abel Martínez con la marca PLD. Se perdió un tiempo bastante importante a final de año. Les dio el COVID a Danilo Medina, les dio el COVID al propio candidato Abel Martínez y ciertamente en febrero fue que pudimos comenzar a activar y Abel Martínez recorrer el país. Se tomó una decisión para mí que no fue correcta pero se decidió y es que el secretario general saliera por un lado con la secretaria itinerante, el coordinador de campaña Francisco Javier en unas asambleas del partido a nivel nacional e incluso salió al exterior y el candidato también por otro lado. Si bien eso movilizó al partido en todos los niveles, no se unificó en una agenda única. Se percibía que habían varias agendas. Innegablemente que eso dispersaba los esfuerzos. A la fecha evidentemente que ese posicionamiento que tuvo Abel Martínez el 17 de octubre del año pasado no lo tenemos hoy. Hoy ha bajado varios puntos según las encuestas que son retratos en el momento y nosotros ahora estamos enfrascados en recuperar ese posicionamiento porque hacia el 2024 lo importante es que nosotros quedemos en primer o segundo lugar. Es decir, que podamos clasificar con nuestro candidato Abel Martínez y con la marca PLD. Por eso tan pronto se produce este último incidente que es la renuncia de Francisco Javier, inmediatamente quedamos nosotros en pie trabajando. Este fin de semana, a pesar de esa renuncia, como digo, el expresidente Daniel Medina que precisamente se reincorpora a los trabajos ya muy recuperados de salud la semana pasada precisamente, el día que Francisco anunció su decisión, inmediatamente se reincorpora a los trabajos, dirige tres asambleas durante el fin de semana, una de los enlaces a nivel nacional, una en el Distrito Nacional y otra con las tropas de la provincia de Santo Domingo. Es decir, se copó la primera plaza electoral del país. ¿Qué se determinó en esa asamblea? Y en el caso de Abel Martínez, estuvo durante el fin de semana y ya como primera actividad frente al duelo que culminó el miércoles pasado, estuvo movilizando Santiago. Navarrete, Palmar Arriba el sábado, Villa González el sábado, un grandioso acto en el Cruz a México de Santiago, que ojalá pudieran los amigos mostrarnos la gráfica porque están ahí en el canal. Y terminamos con una marcha contra el deterioro de la calidad de vida de los dominicanos en varias cuadras del municipio de Santiago. De manera que en el momento en que se produce este percance o traspié, nosotros reorientamos la campaña con actividades en las dos principales plazas electorales del país. Y esa será la tónica. ¿Qué lectura dan ustedes? En esta asamblea el presidente Medina anunció de que el 35% de los PLDistas piensan en Lionel Fernández y Fuerza del Pueblo, o en Lionel Fernández todavía. ¿Qué lectura se le da a eso? Yo ayer en un Twitter creaba esa situación porque hay gente que vive soñando y los sueños son. Efectivamente, ¿qué es lo que arrojan las encuestas? Lo que pasaba con Bush cuando salió del PRD. Todavía en el año 90, en las elecciones en que el PLD se convirtió en fuerza mayoritaria con Juan Bush como candidato, dominicanos de a pie, de esos que no ven televisión ni leen periódicos, que están ahí y van a las unas, van a votar, decían yo voté blanco por Juan Bush. O sea, todavía dos décadas después de haber salido, o digamos 17, 16 años después de haber salido en el año 73 del PRD, muchos dominicanos entendían que Bush seguía estando en el PRD, porque ese dominicano de a pie no está envuelto en términos de ideología, no ve plataformas, se identifica con personas y con colores. Esa es la tradición que viene de los bolos y los colores. ¿Y qué se va a hacer para revertir eso? Y evidentemente que hay todavía muchos PLDistas que entienden que el expresidente Fernández está en el PLD. Estamos a un año de las elecciones. La tarea fundamental del partido es lograr que el pueblo identifique el rostro de Abel, que a pesar de haber sido alcalde dos veces en Santiago, presidente de la Cámara de Diputados, no es conocido por el 100% de los dominicanos. ¿Su desventaja de ustedes? Es una desventaja, pero tenemos un año para salvar esa desventaja. Y es que Abel pueda, con una campaña de valla que no la podemos hacer ahora, porque la Junta lo prohíbe, con los esfuerzos concentrados en que llevamos un volante con la cara de Abel, los PLDistas que siguen siendo mayoritarios en este país en términos de partido, las estructuras que tiene el Partido de Liberación Dominicana en todo el territorio nacional, en el exterior, yo estoy coordinando ahora a los Estados Unidos, no se equipara, ningún otro partido la equipara. De manera que nosotros podemos estar simultáneamente en las 32 provincias del país y en el exterior con un mensaje directo a los electores que sepa que el candidato del PLD es Abel Martínez Durán y que el expresidente tiene otro partido y tiene otro color. Melano, en la carta, es una carta que hay que leer, porque de ahí suben muchas conjeturas, muchas preguntas. En la carta resalta, Francisco Álvaro García, no estamos compitiendo contra dos cualquiera, estamos compitiendo contra dos personas que tienen mucha experiencia, que tienen discurso, que tienen un perfil, que ya están colocados. Entonces, hay tiempo para dar a conocer a Abel Martínez a nivel nacional, pero que además él pueda esbozar un discurso que encante de manera tal que toda esa población lo perciba como una opción de poder, tomando en cuenta ya la experiencia y, digamos, la sabiduría que tienen nosotros dos. Que compita con un presidente en ejercicio y un expresidente de vasta experiencia. Bueno, desde nuestra valla, y nos reunimos semanalmente, está otro gran estratega y expresidente, que es Danilo Medina. Danilo Medina, por decisión de candidato, y antes incluso de las denuncias de Francisco Álvarez, Danilo Medina es quien preside la comisión de estrategia de campaña. Naturalmente que por el percance de salud que tuvo, tomó una licencia de unas cuatro o cinco semanas. ¿Y ya él está todo bien? Bueno, ya está, superó las sesiones de radioterapia y al menos está controlada esa enfermedad. Claro que como él dijo en una asamblea aquí en la capital, el estrés es el peor enemigo del cáncer y él no puede estar sometido a un tren intenso de campaña que sí lo está el candidato a Abel Martínez. No hay hoy en el país un candidato como Abel Martínez en capacidad de desarrollar una cantidad indefinida de actividades durante la semana y habrá un cerebro colegiado en este caso, en la que incluso está el manifesto Francisco Álvarez que va a participar o que estará participando con la comisión de estrategia. Estará diseñando todo el plan de campaña y el candidato, y si se entiende, quien pueda coordinar administrativamente los trabajos, a futuro estarán ejecutando ese plan de campaña. De manera que si bien tenemos a un expresidente como contendor, a un presidente en ejercicio como contendor, tenemos al lado de nuestro candidato que representa la renovación en esa competencia hacia mayo del 24 a un estratega de primer orden como lo es Danilo Medina. Así que no hay pánico, no hay miedo, no hay miedo. Miedo tienen los que entienden que tenemos que ir forzadamente a una alianza municipal en febrero y nosotros decimos que no. ¿Cuál será la primera y real encuesta con vista a las presidenciales del 19 de mayo del 24? Las municipales de febrero, las encuestas llueven, todo el mundo sabe que las encuestas son herramientas válidas, pero también son válidas para posicionar mediáticamente candidatos. Pero el PRM está conquistando lo que le pueden dar fuerza para febrero a los alcaldes. Esta misma semana anunció otro que se va, no recuerdo lo que dice. Un partido puede tener todos los alcaldes que se estimen. Las alcaldías, lamentablemente, un país presidencial como este van a depender siempre de la bendición y de las atenciones del Poder Ejecutivo. Para nosotros no es un desafío ganar las elecciones municipales. Vamos a ellas, vamos con buenos candidatos, vamos a competir, pero fundamentalmente nuestro objetivo está marcado en el regreso al poder en mayo del 24. E insisto, febrero dará la medida de quiénes serán los contendores de mayo. Y eso es lo importante en este momento para el candidato Abel Martínez y para el partido de la delegación dominicana. Dijo el expresidente Leónel Fernández ayer de que no ha solicitado, no ha tenido, no ha estado en el ánimo de ellos solicitar alianza con el PLD. Parece respondiendo lo que había dicho Abel Martínez de Santiago. Ustedes nunca han estado en conversaciones con, ustedes posiblemente sí con la coalición de oposición, pero con fuerza del pueblo per se. Ustedes han estado en conversaciones. Yo te diría, como dice una máxima popular, yo ni la pido ni lo goloceo, pero si me lo dan me lo jondeo. O sea, evidentemente que aquí hay sectores, ustedes lo saben, ahí está Peña Guava, que es el principal vocero del famoso bloque opositor. Aquí hay sectores que quieren forzar al partido a una alianza que no conviene. Pero no de que hubo una carta de 635 miembros del Comité Central solicitando al Comité Político que se hiciera una alianza, que fueran parte de la coalición. De Juan Bosch, y aprovecho la oportunidad para emitir mi pesar y al mismo tiempo mi solidaridad con la familia del doctor José Joaquín Bidón Medina, un referente del bochismo. Yo que ingresé a la fila del partido y tengo 50 años como el partido, como un mozalbete, apenas con unos 17 años de edad, todavía sin la mayoría, veo a Bidón Medina como el gran referente de esa escuela política que creó Juan Bosch en República Dominicana. Quiero expresar mi pesar y estaremos acompañando a sus deudos en esta desaparición física, finalmente, porque él estaba ya apartado hace un tiempo de la actividad política por problemas realmente de salud. Y yo digo que decía Juan Bosch, ese gran maestro de la política dominicana, que tanto en las guerras como en la política, que es la continuación de la guerra en tiempo de paz, usted no puede dejarse dirigir de las masas. Usted tiene que conducir, en este caso a la candidatura, al frente de batalla, con las herramientas, el pensamiento, la experiencia que da la conducción de un general, la conducción política. Entonces, usted no puede guiarse por lo que en un momento determinado puedan pensar muchos, sino en lo que estratégicamente usted entiende que debe ser lo conveniente. Es decir, un partido es dirigido por una vanguardia. No puede ser dirigido por quienes puedan tener un sentimiento y los sentimientos muchas veces se engañan. De manera que, en este caso, nosotros estamos claros en que hay una competencia frontal con un gobierno que la población ha decidido que se va en el 24. Y nosotros queremos encarnar la respuesta ante la población de ese sentimiento generalizado de salir del gobierno. ¿Cómo hacerlo? Nosotros tenemos la forma que es con un partido que es referente en términos de gobierno y tiene un legado que es el PLD y un candidato que es Abel Martínez. Pero ustedes ahora mismo, don Melano, no tienen las alianzas como para tener la fuerza para un evento al triunfo. Fuerza del Pueblo tiene a los partidos que tradicionalmente estaban con el PLD, aliados. El partido de gobierno anunció el fin de semana que tiene alrededor de 17 partidos aliados. ¿Cuáles son los partidos aliados al PLD como para competir con Lionel Fernández, con Fuerza del Pueblo y con Luis Abinader, PRM? El curso de acontecimiento va a ir marcando pautas. Y debo decirte que el partido de la versión dominicana siempre fue un partido y ha sido con vocación aliancista. Lo fue con vos. Recuérdense de aquella candidatura de vos con el Bloque de Dignidad Nacional, en que habían partido de izquierda y derecha, de todo el arcoíris y el espectro político dominicano. Y lo mismo ocurrió en los tres triunfos del expresidente Leónel Fernández y ocurrió en los dos triunfos del expresidente Danilo Medina. De manera que no será diferente con Abel Martínez. Pero todo tiene su tiempo, como dice la palabra. El momento de las alianzas no es ahora. El momento de las alianzas vendrá. E innegablemente, insisto, hay una decisión mayoritaria del pueblo dominicano. Y esas fuerzas políticas minoritarias, mayoritarias, tendrán que canalizar esa voluntad del pueblo dominicano. Y lo hará a través del Partido de Liberación Dominicana, encabezando un frente opositor. Pero en su momento, no ahora, antes de las municipales. Pero no es... Ah, bueno, es luego de las municipales. Ok. Porque yo lo que he notado es que el PLD fue un partido ganador durante más de 20 años, de 96 hasta el 2000. Pero de repente ha empezado a hacer todo a rever a lo que hacía. Hasta el 2020. Hasta el 2020. De repente ha cambiado su forma de actuar. Entonces, antes era coherente con su discurso, lo que decía, hacía. Pero ahora nos vemos diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces, usted me habla de una alianza, una alianza, una coalición después. ¿Y quién dice que después, si todos esos partidos de oposición que no se sintieron respaldados ahora en las municipales, va entonces a respaldar al PLD? No, es que en las municipales fundamentalmente van a competir tres fuerzas, o cuatro, con el PRD, que innegablemente tiene todavía reductos importantes en algunos lugares del país. Va a competir el PRM, el PLD, que compite, obtuvo un segundo lugar en la última encuesta y lo va a revalidar ahora en esas municipales. La Fuerza del Pueblo, el PRD y la Fuerza Minoritaria. Los que tienen posibilidad de recibir apoyo son tanto el partido de gobierno como el PLD como la Fuerza del Pueblo. Y nosotros no, esos son nuestros competidores. O sea, los que pueden darle apoyo al PLD no son opción para las municipales. Por eso digo que nosotros estamos trabajando para tener un lugar simero en febrero que defina quién es la fuerza opositora al gobierno en febrero hacia las elecciones de mayo 19, en la que sí construiremos una fuerza formidable para poder vencer al gobierno, al candidato del gobierno en mayo de 24. ¿Y para qué entonces el PLD hizo tanto esfuerzo en la Junta General Electoral con el tema del voto por nivel de elecciones? Si al final del camino iba y solo. No, es que tenemos que ver el término de la cronología electoral. Hay plazos para la alianza y los partidos tienen que cumplir con esos plazos. Hay, como dijo la misma Junta Central Electoral, hay un nivel de reserva a lo interno de los partidos. Y queda abierta la posibilidad de reservas también para las alianzas. Pero recuérdate que hay alianzas a nivel por nivel, a nivel municipal, a nivel congresual y a nivel presidencial. La alianza a nivel congresual y presidencial es para mayo. La alianza municipal es para febrero. Entonces nosotros hemos dicho, es probable, es muy probable que se construyan alianzas hacia mayo. No es ni conveniente ni adecuado para el partido propiciar alianza ahora para febrero. Pero eso no descarta que haya alianza con otras fuerzas políticas en los dos niveles fundamentales. Creo que me doy... Don Melario, independientemente de las diferencias que pueda haber entre miembros del PLD y miembros de Fuerza del Pueblo, ¿quien quede en segundo lugar apoyaría al otro? Yo le hablé a usted de voluntad del pueblo dominicano. Lo que yo vi en Santiago, lo que he apreciado, inclusive fuera del país, es que la gente cogió la seña. Este gobierno lo engañó con un discurso que, contrario a lo que tú dices del PLD, el PLD siempre ha sido coherente. Y el PLD ha sido coherente y seguirá siendo coherente. Y Abel Martínez, su candidato, es un hombre coherente. Fue diputado, fue fiscal del distrito, fue alcalde, ya mantiene un discurso coherente. Y si hay un invicto, porque cuando hablamos de invicto hay que hablar de los, de quienes participan en unas elecciones. Porque los coordinadores de campaña somos instrumentos de las candidaturas. Pero los invictos son los que participan en elecciones y la ganan. Y en esos términos, Abel es un invicto como un candidato en los diferentes niveles. Entonces, evidentemente, que esa coherencia el pueblo la valora. Y hay una voluntad mayoritaria del pueblo dominicano que ha dicho, esta gente ha hablado de endeudamiento y lo criticaron y lo han multiplicado. Es el gobierno que más préstamo en términos proporcionales respecto al producto de voto interno ha tomado en la historia de la República Dominicana. Este gobierno que habló de impunidad y de lucha contra la corrupción ya tiene impunidad. Hay una cantidad de funcionarios que han salido de sus puestos que disfrutan de impunidad de este gobierno que tomó eso como bandera. Este gobierno que habló de que iba a solucionar el problema educativo, de que ese 4% estaba mal utilizado. Señores, no ha sido capaz de articular una política educativa en los cuatro años, en estos tres años. Y ya se le hizo tarde para poder mostrar avances importantes en materia de calidad educativa. Y lo que existe allí, conforme a lo que uno escucha y ve, es un caos. Y en materia de salud, Dios mío, Danilo Medina dejó más de 50 hospitales que eran verdaderos centros hospitalarios de atención desde el nivel primario hasta las enfermedades catatróficas. Y nosotros vimos recientemente cómo murieron 19 niños en el hospital de Los Minas. Cuando en un momento dado un tema de un brote en el Robert Reed, hicieron un escándalo con eso, pues a ellos se les repitió con mucho más gravedad una crisis como esa y no han caído cabezas. ¿Qué por eso le da usted al ministro de Educación lo que está haciendo? El ministro es un técnico y fue allí con una estructura montada que le ha sido difícil remontar y además ha estado muy enfocado en otorgar, según dicen, una serie de actividades del ministerio, programas a las universidades de donde él procede. Entonces eso ya le genera un nivel de desconfianza. Tiene al gremio hoy en las calles a pesar de un intento de negociación como la semana pasada. No somos partidarios de la paralización. Nosotros defendemos a capa y espada el tiempo de la escuela, el derecho fundamental de los niños y niñas educarse, pero lo cierto es que en educación sigue en crisis. ¿Hay algo bueno que haya hecho el gobierno? Bueno, pudiéramos decir que en materia turística el Partido de la Dirección Dominicana le dejó un jet a 33 mil pies de altura y ellos han podido mantener ese jet en, como se llaman, en vuelo de crucero. Podemos decir que el Partido de la Dirección Dominicana le dejó una economía estable con crecimiento económico, no obstante, el percance de la pandemia y que ellos tuvieron, el presidente Abinader tuvo la inteligencia de dejar en el Banco Central a Héctor Valdés Alviso, que ha sido un mago en el manejo de la tasa cambiaria que ha impedido mayores contratiempos, pero, pero, aún reconociendo esos dos aspectos que son, digamos, lo que ha podido el gobierno Abinader equipararse en algo a las gestiones del Partido de la Dirección Dominicana ya el Fondo Monetario Internacional ha prendido la llama de alerta y ha dicho que no es posible seguir ese nivel de endeudamiento sin una reforma fiscal y ha dicho también que se hace necesario que para mantener esos niveles de crecimiento económico hay que mejorar el tipo de empleo que se está creando en República Dominicana. Es decir, ya hay alarma en el único elemento en que este gobierno podía mostrar una nota sobresaliente. Don Melanio, a propósito de educación, el ministro ha citado varias, muchas cosas que encontró allí y él incluso, parte de miembros del PRM lo criticaron a él porque él en un momento delató incluso, habló de lo que había dejado su propio compañero de partido y gobierno, Fulcar, y yo le pregunto, ¿algunos de los compañeros suyos que fueron los últimos ministros han sido llamados para alguna investigación o para que den declaraciones sobre algo? No lo conozco y el tema del discurso al principio se habló de someter a los ministros del 4%, pero al final eso se ha quedado solamente en eso, en el discurso porque resulta que ellos no han podido trascender ni siquiera equiparar lo que hicieron los ministros anteriores del 4%. Si ellos no han sido capaces de organizar la casa que decían que estaba desordenada y de pautar programas que evidencie que el 4% está impactando la calidad de educación, entonces, ¿cómo pueden actuar con sus antecesores si no han sido capaces de equiparar ni siquiera los buenos que hicieron sus antecesores? Bien, don Melanio, muchísimas gracias. A ustedes. Don Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y bueno, uno de los hombres... Don Melanio, para la próxima tenemos que hablar un poco de la doctora que está un poco lejana de las cosas. Está asistiendo el Comité Político y estará integrada y a lo mejor en una posición muy importante. Bueno, veremos a ver. Más adelante estaremos hablando sobre eso. Ustedes y nosotros mañana nos vemos. Nos vemos aquí a partir de las 6 de la mañana. Bye, bye. No, 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 no ¡Gracias!